Bueno, fuente a los robos de San Carlos ya se está poniendo traumático el caso porque estamos siendo invadidos por delincuentes, mecheros, de todo tipo de gente que anda robando que visita San Carlos, son gente que viene de Chillán, de otras ciudades, Talca, Concepción, vienen a robar y el problema es que ya se están transformando, los negocios se están transformando en algo ya no rentable debido a la invasión de delincuentes que tenemos en San Carlos. El problema más grave es que estamos como solos, como indefensos los comerciantes porque la reacción del aparato jurídico, llámese fiscalía, llámese carabinero, está demasiado lento en comparación con el actual de los delincuentes. Supongamos acá, yo tengo mi tienda a dos cuadras, dos cuadras y media de la primera comisaría de San Carlos y si nosotros llamamos a carabineros porque estamos siendo invadidos por mecheros, la reacción de carabineros a dos cuadras es de más de media hora, casi diría yo una hora. Entonces, frente a esa situación, nosotros nos vemos menoscabados y tenemos a quién recurrir. O sea, prácticamente estamos como solos, como abandonados. En ese sentido, la parte judicial, la parte policial.